Y seguimos en el programa hablando de los temas que más nos importan y algo que está marcando a la sociedad argentina es la pobreza. Y está generando un corte dentro de la sociedad donde la gente que trabaja es pobre. Aún teniendo trabajo y aún teniendo trabajo formal se ha descendido en la escala económica y se integra el colectivo de la pobreza. Esto es tremendo, es totalmente desmoralizante para aquel que todos los días se levanta temprano, cumple con su trabajo y se da cuenta que el dinero cada vez rinde menos. El sueldo no cubre los gastos generales que tiene que afrontar y bueno, la situación se complica para la persona, para la familia, para todos. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo todo esto, cuánto tiene que ver con la inflación, con la recesión, con la falta de empleo, con las leyes laborales. Para eso está con nosotros Eduardo Donza, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto saludarlo. Lástima que tengamos que hablar de un tema tan tremendo, ¿no? Para todos. Buenas noches. Sí, es lamentable. Son datos que lamentablemente hace ya varios años que las situaciones, como usted la comentaba, ¿no? En la actualidad, cerca de un 30% de los trabajadores ocupados residen en hogares en situación de pobreza. Y eso aumenta cuando uno analiza, focaliza con los trabajos precarios y también, por supuesto, los niveles educativos formales más bajos, ¿no? Donde puede llegar a superar un 50%. Acá hay una situación que es, como usted nombraba, que es la inflación, el aumento de los precios, para hacerlo de otra forma. En el mejor de los casos, la recuperación de la capacidad de compra viene después, viene atrasada, ¿no? Bueno, pensemos que tenemos, hemos tenido algunos meses del 7, casi el 8% de precios al consumidor general, pero que los alimentos, el índice de alimentos y bebidas, casi en el 10%. Sí. Entonces, es la pérdida de capacidad de compra del 10% de un mes al otro, ¿no? Ajá. Que no tiene bienestar suficiente, no se ha pegado más, ¿no? Y sobre todo, también le ha pegado a los sectores medios, ¿no? Según el tipo de actividad, que algunos, tal vez todavía no se han podido recuperar de esto. Y después, como tercer factor, algo que nos viene de hace muchas décadas, que es una cuestión estructural, ¿no? Como hace ya bastante tiempo que el mercado de trabajo no es un eficiente distribuidor de recursos en la población. Sí. Y se nos ha caído como algo que pensábamos los argentinos, que es que con un trabajo, alguien podía estar desocupado, pero conseguía un trabajo, y él y su familia se ha cambiado en forma significativa la situación. Y en la actualidad no es así, no tenemos un problema de desocupación, ¿sí? De falta de trabajo, sino que el mayor problema es la precariedad del mercado. Ajá. La precariedad, ¿en qué aspectos? ¿En la formalidad? Es decir, ¿son trabajos informales o son sueldos insuficientes? ¿O es la suma de todo eso? Es la suma de todo eso, de trabajos no registrados, trabajos informales. Entonces, esto viene muy asociado a aquel nivel de productividad, ¿no? El nivel de la riqueza, del bien o del servicio que se genera con ese trabajo muy baja. Esto, por supuesto, está asociado a otro problema que es más difícil de cambiar, porque el mercado de trabajo no es que solo tiene como rangos limitados de mejoras, sino también que es la estructura productiva argentina, básicamente, ¿no? En la que pensemos que la mitad de los trabajadores ocupados, cerca del 50%, están trabajando en un sector microinformal de la economía, ¿no? Que son establecimientos chicos, trabajos por cuenta propia que no son profesionales, que además es muy heterogéneo. Eso es una particularidad también de las últimas décadas. Es muy heterogéneo porque en ese grupo puede estar una persona que tiene un taller mecánico, que es un especialista, mano de obra especializada, que no hay ningún inconveniente. Alguien que arregle heladeras o un gasista, que al contrario, no hay ningún inconveniente. Pero en ese grupo también hay personas que son las más precarizadas en el mercado del trabajo, que se tienen que inventar directamente su trabajo. Alguien que no consigue trabajo salariado, que no tiene habilidades para insertarse en posiciones como cuenta propia de buena calidad y posiblemente diga, bueno, me vuelvo reciclador de recibo, cartonero, ¿no? O hago una venta ambulante, o limpiar parabrisas en una esquina, o la mendicidad que para muchas personas termina siendo un trabajo porque no tiene otra cosa mejor, ¿no? Entonces, ese es el problema. Eduardo, el otro dato que es alarmante es el aumento de hogares con asistencia del Estado. Leí que 19,3% de los hogares argentinos tienen algún tipo de asistencia. Creo que esto es un problema muy difícil de desarmar. Es decir, ¿cuánto tiempo va a llevar para independizar a esas familias de un aporte estatal imprescindible para su subsistencia? Claro, lo que hablábamos antes de la precariedad del mercado de trabajo, de bajo salario, de estructura productiva, que no es igual, está asociado o genera este tipo de inconvenientes que usted está diciendo. Cuando yo comenté que el mercado de trabajo no es un buen distribuidor, no es un eficiente distribuidor de recursos como lo era hasta las décadas del 70 o del 80, es precisamente eso. Es decir, alguna familia que no puede conseguir los ingresos suficientes, entonces el Estado los ayuda. Ahora, cuando decimos el Estado, no es un entidad Estado que genera riqueza, sino toda la sociedad, a través del pago de los impuestos, una parte de esos impuestos va con un sistema compensatorio. Ahora, cada vez tiene que llegar a más porcentaje de la población y a más porcentaje de hogares, como usted está expresando. ¿Por qué? Porque el mercado de trabajo no mejora porque no mejora la estructura productiva. Ahora, lo que usted plantea es real, es decir, a pesar de los esfuerzos que hacemos todos los argentinos, las transferencias esas tampoco son muy significativas, tampoco sacan a tanto porcentaje de las personas de la pobreza. En la actualidad debemos tener, calculamos los especialistas entre un 42 y un 43% de población en situación de pobreza. Si no existieran esas transferencias, estaríamos tranquilamente en un 48, 49 o tal vez 50%. Pero la indigencia, que son los más pobres entre los pobres, los que no le alcanza el ingreso, claro, para los gastos de alimentación, que es una cifra cercana entre el 8 y el 9% de la población, que es elevada, porque es uno de cada 10 residentes de la Argentina. Es muy elevada también. Esa cifra sería del 8% al 18 o casi un 20%. Tremendo, tremendo. No alcanza para salir de la pobreza. Ayuda a las familias a no caer tanto en la indigencia, a pesar de que algunos caen. Lo cual nos hace reflexionar que son importantes, tienen que seguir, no son la solución, tiene que mejorar la estructura productiva a través de que desarrollemos políticas de Estado sustentables y consensuadas que apunten a la producción y al trabajo. Eduardo, esto es un proceso, esto va a demandar tiempo. ¿Qué dinamizadores habría en ese proceso para acortar esos tiempos? En una época se decía que, bueno, la construcción tomaba mucha mano de obra. La industria textil también. Hoy esas industrias que están reconvertidas con tanta tecnología, ¿son dinamizadores o cuál? ¿Qué tendríamos que tener en mente en las políticas de Estado para que, bueno, esto acelere? ¿Acelere esta recomposición? Sí. Lo primero que necesitamos es que sean sostenidas en el tiempo y que los actores de la producción del trabajo participen de las decisiones. No es una política que va a diseñar el gobierno o el sistema político, sino que tienen que estar todos los actores para dar confianza, porque acá lo que nos falta son también muchas inversiones. El problema es tan serio que tenemos que hacer todas esas líneas como para tratar el inconveniente. Seguir con la obra pública, como usted dice, lo que es esta esquina instrumentaria, tenerlo muy en cuenta, tener muy en cuenta las economías regionales también, que muchas veces se olvidan y se obliga a las familias a migrar a las grandes ciudades, todos los que no están en buena situación objetiva, pero relativamente están mejor que en su lugar de origen. Y también tener muy en cuenta también a la economía social, a los trabajadores de la economía social, a la economía popular. Cerca de un 23%, uno de cada cuatro trabajadores, no encuentra un lugar en esa economía tradicional, con una lógica del sector privado eficiente, y se organiza en cooperativas, organiza emprendimientos, tanto personales como familiares, muchos de esos productivos, como usted decía, con respecto a la actividad instrumentaria, puede ser con respecto también relativamente a la construcción, o a veces son emprendimientos gastronómicos, o de panadería. Bueno, todas esas actividades que están tomando uno de cada cuatro trabajadores, también hay que hacer una línea de fortalecimiento. Por supuesto que existen estas actividades, pero hay que potenciarlas. Muchísimas gracias, Eduardo Donza. Este tema ha sido muy claro y nos ha planteado un panorama de la difícil situación que enfrenta la sociedad argentina, pero también cuáles serían las salidas. Muchas gracias por habernos atendido. Que tengan muy buena noche. Adiós.